DJ Dangie ¡Vamos allá! ¡Grupo Cinco! ¡Alegría, alegría! ¡Que llegó el Grupo Cinco! ¡Sí! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, tal y mañana no vas a poder Tú juraste mal que quieres que haga, te tocó perder Con trampas y engaños no se llegan lejos, al final se cae Le doy gracias a Dios, actúe de buena fe y eso es lo que vale Muérete de envidia, que pena me da, muerde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Muérete de envidia, que pena me da, muerde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Alba y mañana te lo comprender, alba y mañana no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Para los maleteros, ay que rico ¡Vamos allá! ¡Ay que rico! Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia BJ, I'm here Esta noche de amargura, quiero entregarme De pena, de pena, por una mujer No es que trate de olvidarla, pues tomando, tomando Mil noches enteras, no la olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran amor Levanta la mano para arriba Levanta la mano para arriba Porque cantan esto que dicen No te venderán buen traco de mañanita No te venderán buen traco de mi ciudad No te venderán buen traco de mañanita No te venderán buen traco de mi ciudad No te venderán buen traco de mi ciudad No te venderán buen traco de mañanita No te venderán buen traco de mañanita No te venderán buen traco de mi ciudad No te venderán buen traco de mañanita 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 ¡Puro! ¡Sentimiento! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita, esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan, si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Ya no me den más trago, si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¡Salud! ¡Palmas arriba, arriba, arriba! ¡Palmas arriba, arriba, arriba! Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba DJ Daniel Y porque somos Los campesinos de Bamba Banda De los hermanos fuentes ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te veo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te veo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Querés ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa No te lo que pasa No te lo que ganarás Ya le falta morterás De la porchidosa Nada te sacarás No te lo que ganarás Ya le falta morterás De la porchidosa Vieja vas a acabar A usted no te ganarás La lengua te morderás Para por si pasa Nada te sacarás A usted no te ganarás La lengua te morderás Para por si pasa Vieja vas a acabar Música Música Nuestros números para contratos son 9, 24, 38, 45, 35 DJ Dangue